¡Oh, no! La pelota está en medio de la carretera, pero no podemos cruzar sin la ayuda de un adulto. No os preocupéis, chicos. Venid conmigo. Os daré una nueva. Está en mi casa. ¡Oh, no! Nada mal no puede pasar. Voy solito, me voy a fiar. Eres un adulto y confío en ti. ¡Vamos, Groco! Tú también puedes venir. Pequeñín, no te preocupes, Pequeñín. Conmigo estás seguro, no va a ser el fin. Hay algo que tienes que saber. A gente extraña no debes creer. A gente extraña no debes creer. Nada mal no puede pasar. Voy solita, me voy a fiar. Eres un adulto y confío en ti. ¡Vamos, Tigres! Y también puedes venir. También puedes venir. No te preocupes, Pequeñín. Conmigo estás segura, no va a ser el fin. Hay algo que tienes que saber. A gente extraña no debes creer. Nada mal no puede pasar. Voy solito, me voy a fiar. Eres un adulto y confío en ti. ¡Vamos, Song! Tú también puedes venir. Sí, puedes venir. No te preocupes, Pequeñín. Conmigo estás seguro, no va a ser el fin. Hay algo que tienes que saber. A gente extraña no debes creer. ¡Vamos, Pequeñín! Cuando necesites ayuda de un adulto, elige con mucho cuidado a quién se lo pides. Mira bien a tu alrededor por si hay un policía que pueda ayudarte. No debes confiar en todas las personas adultas. Voy a construir la torre más alta que hayas visto nunca. Espera a ver la mía. No te enfades, es un juego. Yo te lo enseño. Ya verás qué fácil es. Juguemos juntos esta vez. Así es mucho más divertido. Jugar juntos nunca es aburrido. Los amigos son lo mejor. Siempre te ayudan un montón. No te enfades, es un juego. Yo te lo enseño. No te enfades, es un juego. Yo te enfades, es un juego. No te enfades, es un juego Yo te lo enseño Ya verás qué fácil es Juguemos juntos otra vez Así es mucho más divertido Jugar juntos nunca es aburrido Los amigos son lo mejor Siempre te ayudan Un montón Jugar solo es divertido Pero prueba a jugar con tus amigos Jugar todos juntos es súper divertido Y recuerda, la amistad es para siempre Mira, papá, mira No, 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 mírame Hazme caso a mí otra vez No me siento nada bien Quiero que papi me abrace también ¿Por qué no me mira papá? Tengo celos, no lo puede evitar Voy a portarme fatal Así no hace caso y no me siento tan mal ¿Qué te pasa, Baby Shark? Tener celos es normal Deja de sentirte mal A ti y a tu hermana os quiero igual No te sientas tan mal Tú conmigo siempre puedes contar Y si te pasa otra vez Dímelo todo y te abrazaré No, 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 otra vez Siento celos otra vez Papi, papi, vuelve ya Papi quiere al bebé mucho más Que no vuelve papá Tengo celos, no lo puedo evitar Voy a ponerme a llorar Así vuelve pronto y no me siento tan mal ¿Qué te pasa, Baby Shark? Tener celos es normal Deja de sentirte mal A ti y a tu hermano os quiero igual No te sientas tan mal Tú conmigo siempre puedes contar Y si te pasa otra vez Dímelo todo y te abrazaré Cuéntalo y te sentirás muy bien Cuando te sientas celoso No te quedes callado Y cuéntale a los demás Cómo te sientes No te quedes con los momentos malos Es más divertido acordarte de los buenos Piensa en lo que se te da bien Y ayuda a los demás Nunca me pillarás Guay Tú espera y verás Cuidado No te preocupes, Arquito Estoy aquí para ayudarte Oh no, oh no, no sé qué hacer Estoy perdido, ayúdame Hola amiga, cálmate Hola amigo, cálmate Ya estoy aquí, ya estoy aquí y te ayudaré Ya estoy aquí y te ayudaré Oh no, oh no, no sé qué hacer Estoy perdido, ayúdame Hola amiga, cálmate, ya estoy aquí y te ayudaré ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No sé qué hacer! Estoy pedido, ayúdame Hola amigo, cálmate, ya estoy aquí y te ayudaré Hola amigo, cálmate, ya estoy aquí y te ayudaré Si ves que alguien tiene un problema, ¡ayúdale! Ayudar a los demás es súper guay Y si te ayudas, ellos empezarán a ayudar a los demás también ¡Ya verás! Los zumos de fresa son muy buenos White, espera Si quieres reciclar, esa no es la basura correcta Déjame mostrarte Vamos, vamos, reciclemos Con el cubo hay que aportar La basura separaremos Ven, te voy a enseñar Gracias, gracias, lo aprendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente Reciclar es importante Vamos, vamos, reciclemos Con el cubo hay que aportar Con el cubo hay que aportar Con el cubo hay que aportar La basura separaremos Ven, te voy a enseñar Gracias, gracias, lo aprendí A reciclar aprendí Cada cubo es diferente ¡Vamos, reciclemos ¡Vamos, reciclemos! ¡Vamos, reciclemos! ¡Vamos, reciclemos! Con el cubo hay que aportar La basura hay que separar Ven, te voy a enseñar ¡A enseñar! Gracias, gracias, lo entendí A reciclar Aprendí Cada cubo es diferente Retiquar es importante Vamos, vamos, retiquemos Con el cubo hay que acertar La basura hay que separar Vente, voy a enseñar Ahora sí, ya lo entendemos Si lo querés lograr Cada cubo se lo haremos Vamos juntos a reciclar Reciclar es súper divertido Y súper importante también Separar la basura correctamente Es clave para reciclar bien Y recuerda Si no sabes qué basura usar No dudes en preguntar Tienes fiebre Creo que tendremos que ir al hospital No quiero ir Los hospitales me dan miedo No hay nada de qué preocuparse, Sharkito Yo estaré a tu lado todo el tiempo Un lugar aquí no quiero Los hospitales me dan miedo Hay máquinas raras por todos lados Estoy muy asustado No se asusten No se asusten Mi bebé No se asusten No se asusten No se asusten me da miedo. Hay máquinas raras por todos lados y estoy muy asustada. No te asustes mi bebé. A tu lado yo estaré. Los médicos siempre te ayudarán. Te sentirás mejor, ellos te curarán. Hoy no están aquí ojero. Los hospitales me dan miedo. Hay máquinas raras por todos lados y estoy muy asustada. No te asustes mi bebé. A tu lado yo estaré. Los médicos siempre te ayudarán. Te sentirás mejor, ellos te curarán. No hay que tener miedo a los hospitales. No son malos. Recuerda que los médicos te ayudarán a curarte y sentirte mejor. ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Gracias!